Bienvenidos a su programa, me dicen Cris. ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado después de una semana del en vivo? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en él y a los que apoyaron con su like y su compartida. Muchísimas gracias, en serio. Y pues ahora si ves medio raro el set, es porque es el génesis de lo que va a ser el nuevo set. Todavía no está muy bien si vas a ir en esta posición, pero vamos intentándolo poco a poco. Y pues Greg... El prototipo del nuevo set de Me Dicen Cris, súper mega improvisado, pero pues es lo que tenemos, ese detalle, si la razón tal cual y principal por la cual estamos haciendo el octavo episodio, o sea, dos meses de Me Dicen Cris. Dos meses consecutivos. Es porque no nos limitamos, Raza. Recuerden aquel episodio de iCarly, el programa número 50. Lo hicieron castigados en un salón, güey. No se limitaron y dijeron que a huevo lo iban a hacer. Y pues aquí estamos, o sea, con lo que podemos, con lo que tenemos. Y pues nada, estoy muy emocionado. Yo... El 50 lo vamos a hacer desde dónde, güey. Desde el trabajo. Yo creo, no sé, pero yo votaría por un en vivo también. O sea, estaría genial. Y pues, gente, este, pues hablando por el Cris, pues se viene contenido, además de este producto, de este canal, de este canal, de este programa, pues... Pues también es un canal. Pues contenido, pues, más variado, además de que, pues, diversas dinámicas que vamos a hacer en este mismo programa, además del en vivo de la vez pasada, ¿no? Y pues... Ahora sí que vaya, queremos innovar, no. Innovar no, porque ya todos hicieron lo que vamos a querer hacer. Pero queremos cambiar el formato cada cierto tiempo, cada cierto número de capítulos, todavía no lo decidimos bien. Pero, pues, más que nada, para que no sea rutinario. Y más que variar, pues, divertirnos, ¿no? O sea, va a estar chingón, güey. Y pues, y pues nada, ahorita en el nuevo set de Me Dicen Cris, pues, me gustaría que pusiéramos la continuación del proceso de la mudanza de Christopher. ¿Cómo te ha ido? O sea, estamos en un... Mira, como ves, todo está todavía muy improvisado. Hay cajas todavía cerradas que todavía no han abierto y la neta no sé si las abra, porque son cosas que la neta no sé si uso muy seguido. Pero, pues, la vez pasada conté un poco de lo que fue el proceso y de lo que era la mudanza en las películas, tan pelada que la ponen, y la pinche mudanza rústica que ahora tenemos. No, pues mira, llevo una semana aquí, pero todavía no termino. No mames. Una semana. No, pero es que todavía falta comprar muebles y cosas, cosillas ahí que faltan aquí. Pero, pues, ahorita improvisamos todo este show porque el show debe continuar. Yo les voy a decir algo. Pinche Christopher, a pesar de que está viviendo ahorita en la ciudad, parece que vive en medio de la nada. Me mandaba que la quinta madre... O sea... Ah, vas a empezar contando tu travesía de venir para acá. A ver, pues, más que nada, pues, sin mentarte la madre, voy a tratar. Me dio una dirección, raza. La puse en el didi y me mandó a un lugar, o sea... Lo mandó como a cuatro cuadras de mi casa, para empezar. Y me estuvieron persiguiendo muchísimos perros. Unos perros saltarines. Güey, o sea, está cabrón que de repente un perro te persiga, pero ver de lejos, ver que un perro salte con las pinches cuatro patas, a punto de brincarse cerca para ir a comerte. Quería cansarte de la yugular, güey. Es que no chingues, güey. Por suerte, a un lado y en una esquina está parqueada, pues, una ambulancia. Así que, pues, si algo me pasara, pues... Pues sí, pero no estaba en servicio, así que te iba a ignorar. Pues sí, dije, ay, pues no iba a ver nadie. Pero lo más raro, güey, según yo te puse la dirección que era... A mí me falla, güey, porque... No sé qué tiene esta pinche dirección, que siempre me manda la cuadra atrás, güey. Entonces, cuando pido didi o pido comida... Eh, ya llegamos, salgo y no hay nadie. Y yo, ¿dónde estás? Y ya salgo y ya... Veo en el mapa y ya están en la pinche cuadra de atrás. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Estructuras o fallos en la Matrix, pero de plano no llegan a mi casa. Y solamente a mí me pasan este tipo de cosas. Digo, pues, yo... Yo soy el que tiene que adentrarse, ¿no? Entre todas las calles. Tuve que ir por él. Andaba ahí afuera de un restaurante y los güeyes mirándolo feo. Yo, ya vámonos, güey. Sí, me estaba mirando feo. Afortunadamente, pues, nos topamos con unos hot dogs. Y deliciosos, muy buenos. No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero, ¿sabes el nombre de la persona? Sí, ya. Borre, un saludo. La neta, es... Borre es un compa de la secundaria y hace un chorro que no lo veía y resulta que trabajaba ahí. De los hot dogs que tanto me hablaba que él tiene, los encontramos aquí cerca. Y ahora ya sé dónde voy a ir a cenar. Y, pues, de pura casualidad, pues, está en la calle San Pedro Mezquital. Para los que son de Mexicali. En la San Pedro Mezquital, a la altura de... Pues, antes de llegar al parque ese que, pues, está en la San Pedro Mezquital y ya. A un lado de la nariz. ¿Es la San Pedro Mezquital por acá? Sí, ahí aquí enfrente, güey. Es donde estuvimos. Yo pensé que era... Cuando hablaban de San Pedro Mezquital, me imaginaba una quinche calle con terracería, güey, lobos, güey. No, güey. Sonaba muy lejos. Esto es San Pedro Mezquital acá. Es que he visto muchos memes de San Pedro Mezquital. De que dicen, ah, cuando vives en San Pedro y acá todo pobre cuando vives en San Pedro. Bueno, pues, no, no te vas tan... No te vayas tan lejos. En vez de lobos, pues, hay perros, ¿no? Suelto. Perros saltarines. Y, pues, bueno. Pero, ¿qué le hubieras temido más? ¿Que se te acercaran esos perros o unos tecatos? Pues... Ah, para... Son igual de perros a la chinga. Para la gente que a lo mejor nos ve en otros estados, tecato viene siendo... Tecolín. ¿Pero qué es tecolín? Ajá. Vagabundo. No, no es vagabundo. Un cholo. Un cholo, un malandro, un delincuente. No sé. Pero bueno, ahora sí que a pesar de toda la travesía que nos enfrentamos ahorita y más que nada ya cenamos... Ah, sí, estoy muy lleno. No, acabamos el escenario. Ah, todo bien. Pero ya después de todo, pues, pudimos improvisar ahora sí el set. Pudimos improvisar el grabar porque, no, ya llevamos varias semanas consecutivas como para arruinarlo por una contada. Sí, pero tu proceso. La mudanza. Ah, perdón, perdón. Me voy, me voy. Ah. Pues mira, más que nada el proceso fue levantarme tarde. Que el de la mudanza, muchísimas gracias. Que todavía no me sé tu nombre. Muchas gracias por esperarme. Me traje cajas. Me traje la mayoría de cosas que tenía en mi antigua casa y, pues, todavía no terminé de hacer para acá. ¿De veras? Llevo una semana. Es que también el trabajo no me dejaba. Pues, ¿qué chambear, güey? Hay que generar, ¿no? Elaborar. No, pues, es que si no genero, pues, ¿cómo chingados pago la renta? Sí, pues, sí. Ah, porque ya... Ah, está pagando renta. Sí. Ya pagaba esa renta, güey. Ya pagaba renta, es lo que te iba a decir. No, pues, ya pagaba renta y muchísimas gracias a mi hermana por todo el parote que me hizo. Y, pues, ¿qué te ha sucedido en la semana? Tú, ese detalle, nos preguntamos aquí en el programa. Cada programa que te pasa la semana y todas las semanas nos vemos. Sí, todas las semanas nos vemos. Nos vemos todos los días, a todas horas, güey. Pero, independientemente de eso, lo que me pasó en particular fue que, gracias a la constancia que hemos estado teniendo muchísima gente, este, me ha estado diciendo, hey, vi el programa Vital y Vital y, pues, he recibido muchísimas sugerencias. Muchísimas gracias, eh, a toda esa gente. Y, entonces, lo que voy a proceder ahora es tomar una de esas sugerencias, pues, para darle gusto al público y, pues, que nos sigan, pues, apoyando y no solamente en persona, insistimos, comenten y denle like. Mira, si insistimos tanto en eso es porque, la neta, muchísimas gracias a las personas que nos dicen de frente, güey, se la respondió con el programa, está muy entretenido, lo que quieran. Pero YouTube no me conoce. Entonces, ya si ustedes comentan, ah, la neta, no he hecho el video, le dan like, lo comparten, le dicen a su tía Chonita, le dicen a la vecina. Para nosotros, neta, es un parototote. Y, más que nada, se refleja el qué tanto les está gustando o si de plano ya quieren que nos callemos, pero como esta madre es público, pues, no lo hacemos con sus impuestos. Es privada, ¿no? Propiedad privada. Vamos a seguir haciéndolo, aunque lo quieran. Y, bueno, este, a lo que voy, pues, me sugirieron este tema y está muy interesante. Tú, pues, ya conocemos a Mr. Thunder, ¿no? Ah. Ok. Mr. Thunder, saludos, un abrazote. Un saludo a Mr. Thunder. Entonces, pues, no es secreto, ¿no? Pues, si se puede, de una vez, hacer una segunda revelación, pues, es tu hijo, ¿no? Sí. Pues, aún así, pues, es vato. Y, pues, digamos que, eventualmente, se va a poder cuidar solo. El detalle está en que, ¿qué onda con esos padres que, de repente, este, no pusieron el ejemplo en toda su vida y, de repente, quieren, ¿sabes qué? No salgas. Porque este que el otro está muy peligroso, ¿sabes? Y todo eso se deriva a una anécdota que me pasó con una conductora de Didi. A ver. Con un nombre bien bonito, güey. Se llama Yuriko. Yuriko. Como anime, güey. ¿Sabes? No, no recuerdo en qué anime. Sé que ese nombre lo he oído, pero no sé si en qué anime lo he oído, porque es japonés. Yuriko se llama. Y súper buena onda. Este, algún día, sé que me la voy a volver a encontrar en tantos viajes de Didi que hago. Y un día nos va a ver porque vamos a... Este pinche podcast va a llegar a cada oído de cada taxista. Y a oído porque también estamos en Spotify, ¿no? Ey, no se olviden de seguirme también en Spotify. Son redes nuevas. Tanto Twitter, tanto Spotify, que la neta queremos más que nada para que se dé a conocer esto. Claro. Entonces, pues, ya estaba platicando con esta persona y, pues, no es por ser prejuiciosos ni nada, pero sí o no, güey, te das cuenta de por las facciones, por tal vez el peinado, la forma de vestir, te das cuenta si una persona es muy reservada o de plano se la pasa en la calle, ¿sabes? Pues que la mayoría de Didi se la pasan en la calle. Bueno. Bueno, sí. Se animó. Ah, soy conductor de Didi, y, pues, no más residuos. Ah, no. No pudieron hacer home office. Durante la pandemia no pudieron trabajar desde casa, güey. Bueno, con salir o andar en la calle, pues, me refiero a pistear acá, fiestas y tal. Ah, sí, 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 sí. Pues, bueno, te mamaste. Pues, bueno, este, empezamos a hablar de eso y, pues, resulta que a pesar de, pues, que aparentaba lo contrario, pues, esta persona era muy, muy seria, muy acá reservada, que solamente en su casa y no salía para nada. Ah. Todo con la intención de darle ese ejemplo a su hija, ¿vea? Ok. Y, y todo resultó porque la mamá de esta conductora, pues, ella siempre fue así, dio el buen ejemplo y, pues, ella quiere hacer lo mismo con su hija. Pero, o sea, el buen ejemplo es no salir, ¿no? ¿O cómo? ¿Tú qué dirías que es un buen ejemplo? Un buen, este, pues, no pegar, no hacer vicios, o sea, y si tuviste alguna mala experiencia, pues, contársela antes de que tarde o temprano la cometan, ¿sabes? No sé. Yo más que nada, por ejemplo, yo muchas veces le cuento las historias que yo hice de joven a mi hijo, no tanto por el, ah, mira qué divertido es esto, sino que, para que vea que muchas de las decisiones que tomamos tienen sus consecuencias y siempre debes de medir hasta dónde es seguro llegar. Claro. Porque en el momento, la neta, y le va a pasar, por ejemplo, mi hijo ya está entrando a la adolescencia y va a llegar en el que no pensamos y el riesgo hasta nos duele. Parece emocionante. Desde peleas hasta en relaciones, lo que sea, entonces, pues, nos ponemos a pesar en ese tipo de cosas, no en esa edad, pero ya después, dije, ah, sabes que me pasé de lanza, pero pues esta persona, esta conductora, pues, de plano, pues, no salía para nada y yo no le creía, la neta, pero este, resulta que tiene una hija, ¿verdad? De 16 años. Y ya después de contarme toda la historia, toda la historia de su vida, este que yo suelo hablar con Didis, acá le saco plática y pues me terminan contando y entonces resulta que ella quiere poner ese ejemplo, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, me está diciendo que tu hija tiene esta edad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar o qué le vas a decir o qué vas a sentir el día en que ella te diga, ¿sabes qué, ama? Me están imitando a esta fiesta y va a ir esta persona, la verdad, si me interesa mucho, ¿me dejas ir? Ah, entonces ya de salir con novio. Ah, no, no tanto con novio, sino que con compas, pues, pero que la morra sí tenga una razón tal cual como para, y sabes que quiero ir porque va a ir tal persona, van a ir mis amigas. Sí, siempre el, es que va a ir todo. Y sabes que se quedó callado porque me imagino que todavía no ha llegado ese momento como para saber qué decir. O a lo mejor pensó que te importa a ti. Y la cosa está en que uno como padre puede decir muchísimas veces, no, es que afuera está muy peligroso y que afuera esto y que afuera lo otro. Y pues, fíjate cómo se dan las cosas porque resulta que la hija de esta conductora quiso ir a una quinceañera, ¿verdad? Entonces la mamá salió con que la típica, no, no, pues no los conozco. ¿Cómo va a ser si no los conozco? Pues si nosotros compas también nomás. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? La morra siempre no fue y se aguitó. Pero, ¿qué pasa? Hubo una pincha balacera en esa quinceañera, güey. Entonces, se salvó y de mi laro y pues me dijo, no, pues conociendo a mi hija, este, sé que en vez de, pues, correr por su vida me hubiera marcado luego luego y yo me iba a preocupar y la chingada. Pues fíjate cómo se dan las cosas y pues a raíz de eso, pues ya, este, pues la niña también se está haciendo como que muy, muy de ese semblante, ¿no? O sea, reservado. Pero es que también no puedes, o sea, porque haya pasado una vez en, en un convivio o algo, no puedes esperar que cada convivio suceda eso, güey. Y tarde o temprano van a salir, Yo siempre he dicho, si no les abres la puerta, güey, te van a romper la ventana, güey, porque los hijos tarde o temprano ocupan su libertad. Sí, tú todavía no, mi ser tonderea, así que eso no aplica para el Mr. Thunder, ¿verdad? Todavía no. Entonces, ya no, tu hijo tiene tal edad, ¿no? Cuando ya tenga, cuando ya está a punto de cumplir la mayoría de edad y te dice, ¿sabes qué? Me mintieron a esta peda o a esta fiesta, pero tú sabes que es peda, güey, sabes que va a tomar, sabes que va a andar acá y que la chingada bailando. O sea, pon tú que a lo mejor ahorita me dices, ¿sabes qué? No es así, pero pues ahorita no. va a estar o temprano va a llegar a la edad en la que pues le va a dar curiosidad, güey, no, si ya va a tener la edad suficiente con, para decir, bueno, un trago, pero es ahí donde entrar el responsable, no, el padre, güey, tiene que desde morro, güey, saber, explicarle, ¿sabes qué? Si, si te pasas de tomada o siempre estate pendiente de, de que tú puedas regresar bien, llega al punto en el que todavía sepas tomar decisiones. Claro, y pues ya entrándonos en algo más triste, pues he de decir que por muchos años, digamos, toda la secundaria en las que pues me invitaban a fiestas, albercas, todo eso, yo quería ir, nunca me dejaron, Neta. Entonces, esa es la tristeza que yo tengo y es algo por lo que yo también, a ti tienes un chingo de experiencias, güey, bien chingonas, güey, y cuando... Pues que nos aprendes a la mala, güey, también. Ah, esa es una, eso es una cosa, pero otra muy distinta es no vivir absolutamente nada y cuando estás en reuniones te toca nada más escuchar porque no tienes nada que contar, güey, y a mí me pasa y eso, no sé si es algún defecto, no sé, personal. no es defecto, güey, simplemente tuviste una crianza distinta, güey. Y pues, no sé si la gente lo consideraría como que menos interesante acá de que solamente pues escuchar y quedarme así como que no mames, yo creo que por eso me hice muy amante del chisme, porque el chisme me mueve al chile. Güey, yo últimamente en el trabajo y tú sabes a quién me refiero, güey, que era un monstruo, yo no era chismoso, ahora vieras cómo disfruto chismear ahí en el trabajo. Sí, y no es para menos el placer de saber de cosas que no son... De gente que ni siquiera la conozco o me interesa, ahí ando, ay, luego qué pasó, o sea, ya parece, no sé si te acuerdas antes que daban los sketchs del, de la, ay, ¿cómo se llamaba? del padre y la chabela. ¡Simón! Ah, pues tipo, acá de través de la ventanilla o algo así. Ajá, y no, ay, pecaminosa, pero luego. No, así últimamente, güey. Sí, lo entiendo perfectamente y pues bueno, este, afortunadamente gracias a este programa y gracias a, pues, el diferente contenido que voy consumiendo, pues, y además gracias al trabajo que tengo y al alcance económico que estoy consiguiendo, pues ya, este, me siento muy feliz de decir que, pues, me estoy adentrando a, pues, a tener más experiencias que tarde o temprano, pues las voy a tener aquí. Sí, nunca es tarde. En este programa. Y es cierto, nunca es tarde, o sea, al final de cuentas, uno nunca, este, llega a una edad en la que ya debe dejar de divertirse y la verdad es que no. uno nunca deja de aprender. Sí, claro. Y el que más mejor, que más mejore, que mejor enseñanza que la experiencia. Sí. Es que mira, tampoco te voy a decir, ay, vete a pelear en un bar o vete a esto, vete al otro. No, güey, o sea, conocer lugares, conocer gente. Yo, por ejemplo, a mí me falta un chorro de lugares que recorrer. Yo, por ejemplo, no soy muy de ir a conciertos o algo y tú sí. Sí, a mí me encanta. Y es que yo, por ejemplo, de morro, si era muy, pero siempre me gustan las pedas en casa o así. Los antros me desesperan, güey. Y, no sé, me engento de volar, voy a un centro comercial, que en este caso se llama La Cachanía. Yo me desespero, güey, me engento, güey, voy a mucha gente, güey, y a pesar de que tú digas, ay, es que tú salías, tú, esto, lo otro. Yo sé de empezar que me engento muy rápido, güey. Sí, claro. Sí, lo sé. Súmale que trabajar en mercado me quitó eso de la atención del cliente, güey, una hora, güey, atendiendo gente, güey, hoy en día, güey, neta, se me hace eterno, güey, me vuelvo loco, me quiero carlos, pero todavía, nada. Y es que como, pues, nunca salí, digamos, de la cápsula, por así decirlo, pues, entonces, a mí se me facilita mucho más, se me facilita más hablar con gente, pues, que a ti. Porque, pues, no lo he experimentado, es lo suficiente como para que ya hartarme, ¿sabes? Y está interesante, güey, cómo se presta ahorita las cosas, güey, o sea, en cuanto a aventuras, de que, uy, qué chingón, no, pues, no, yo no planeé perderme aquí en estas calles, güey, pero, o sea, es una buena anécdota, pre octavo capítulo de Me Dicen Cris, o sea, pues, en el camino para acá me perdí. Sí, estuvo a punto de acabar el programa, eh. Comimos hot dogs de un excompañero de él, y, pues, la verdad, hasta ahorita todo va, este, en viento en popa. Viento en popa dirían los marinos. Esperaba que le dijeras, güey. Pues, mira, yo, hazte cuenta que le, ha pasado muchas cosas, como se llama, curadas, güey, el que, en el en vivo anterior, hablábamos de lo que pasó con Pat Boni. Sí. Ah, pues, hazte cuenta que llegábamos en dónde está el límite, dónde el, el artista es el culpable de la interacción con la gente, güey. Y, por ejemplo, aquí fue de que una morra le agarró el celular, se hartó de una sola persona, le agarró el celular y quítate y le aventó el celular, güey. Ahora, sucedió algo con Drake Bell. No sé si supiste. No, güey. Dio un show, güey, así al aire libre, se le juntó un chorro de gente, güey, tanta, güey, tanta, que hubo personas accidentadas, personas desmayadas. Él, de tanto que lo tenían así presionado, güey, se desmayó, güey, la tuvieron que sacar así cargando. No, güey. O sea, es lo que te digo. Él, en buena onda, quiso dar un show, eh, así al aire libre, güey. que a lo mejor tal vez ahorita ya no es tan relevante Drake Bell como lo era en su tiempo, pero la verdad a mucha, mucha gente todavía le emociona y más que nada porque agarró mucho el mame de, ay, soy mexicano y me encanta lo mexicano y guachu guachua. O sea, ya es un artista internacional. Tuvo un programa muy exitoso en su época, lo que era Drake y Josh. Entonces, obvio se iba a juntar mucha gente, güey. Y entonces, ¿qué pasa cuando no controlan la situación? Pasan ese tipo de cosas, güey. O sea, ahí lo veías al güey todo desmayado y la gente, me imagino que los de seguridad de su staff, cargándolo, güey, acá. Pero eso es cuando no le pones límite a las personas que te admiran. Yo, desde ahorita les digo, ah. No se pasen nervios con él. O sea, puede juntarse, pero siempre va a haber un perímetro. Ah. Porque algún día. Pues yo acabo de decir que es en gente, así que, no. Sí, ajá, la primera que vea más de cinco personas voy a salir corriendo. O sea, llega una persona, güey, yo veo tu programa. Es que me importa. Ajá. Es que me importa. Ah, tengo un podcast. Pues ya sé. ¿Era la contrarisa? No, entonces no me importa. No. Este, sí lo entiendo perfectamente y está de la chingada, güey. O sea, digamos que Drake se sintió confiado y él por amor a su público, pues, pues Simón, este, lo quiso hacer de esa manera, pues, ahora ya con esa experiencia ya se dio cuenta de que ya estuvo, güey. No lo va a volver a hacer. Es que es el punto, güey. Sí se puede hacer ese tipo de cosas, güey, pero debe haber un poco más de control, güey. Sí, claro. Porque tanto él pudo salir afectado, güey. La gente salió afectada, güey. O sea, hubo un descontrol total, güey. Está como la vez que una, no me acuerdo en qué parte de allá del DF, porque les vamos a seguir diciendo DF. CDMX suena muy feo. No sé qué es el caso de eso. Pero bueno, pero bueno, para los que algún día nos escucharon, nos escucharon Spotify, tengan audífonos, perdón. Porque yo lo anticipé aquí en el video. A ver, hace cuenta que, pues, el vato se puso a grabar sus videos como siempre. ¿Quién? Luisito Comunica. Ah, sí. ¿Yo? ¿Quién es ese? Tú. Y hace cuenta que, pues, una, perdón, Luisito. No, yo, yo prefiero leerla de Inna Comey. La Inna Comey. No, yo no le sé. No, ¿es Chespierre? No, si no, Chespierre no me interesa. Mamador de mierda. Total, pues, hasta cuenta que el vato está haciendo sus videos como siempre los hace, güey, pero una gente y otra gente, y se juntó un chingo de gente, y estoy seguro que casi, el 50% o más, es gente que no me subió, güey, porque había mucho don, mucha, y no que no consuman internet, güey, pero siento que no es el contenido que ellos verían. Entonces, se descontroló un chorro, güey, que hasta le robaron el celular, güey, el vato mientras estaba grabando, le robaron el celular así, delante de él, güey, y vio quién se lo estaba llevando, y no pudo actuar agresivo, güey, ¿por qué? Porque lamentablemente de verdad hay una pinche mentalidad, güey, de que el artista no puede hacer nada, güey, no puede defenderse, y lo único que le tocó decir fue, ladrón, 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 así, y el vato caminaba, o sea, se estaba yendo entre la multitud, hasta que creo que un familiar de él, no sé si su hermano o alguien del staff, si me equivoco, pónganlo en los comentarios, los detuvo, y ya fue, y le quitó el celular, pero o sea, imagínate qué tan expuesto estaba, porque lamentablemente ya cuando llegas a ese alcance, como Lucito comunica, ya llegas a un alcance muy peligroso, güey, claro, y la gente ha de pensar, este güey caga de dinero, o sea, ya, lamentablemente aquí en el país, güey, pues si estás expuesto a que te asalten, o te secuestren, güey, dependiendo del dinero que tienes, güey, ay, ya me dio miedo, güey, ay, ay, vivo aterrado, güey, virgen, virgencita de Guadalupe, protégeme de los güeyes que te traen tatuado, así de fácil, hasta la pregunta, ¿por qué crees que ya no graba aquí en México? Se va a otros pinches países. Mamá, grabó en Venezuela y le robaron el celular. Bueno, no es mucha de la diferencia, así que, pues no. El acento, el acento de que aquí sí hay pan. Y hay harina. Y el peso lo tenemos no tan devaluado. Exacto. Ella está agarrando fuerza. Sí, güey, de veras. Y es que, fíjate, a ver, rápido, güey, tres artistas, bueno, uno, ya fue, fue mucho. Un artista en el que. Dime tu top 50. Un artista, así, uno que de plano, era tan famoso que no podía ni ir a las tortillas, y otro que de plano, por esa misma razón, se ha estado resguardando. Yo ya tengo en mente uno. Aparte de Luis Miguel. Ah, me ganaste. Ese güey no lo ven en ningún lado. No. Ah, no, pero, pero es que tampoco era como que saliera mucho, güey. Ese güey también alcanzó un éxito bien machín, pero no alcanzó. O sea, ese güey era cuando, ay, tengo mis malas rachas, güey, llenaba cuatro o cinco auditores nacionales. Sí. O sea, ya quisiera yo tener su pinche mala suerte, hijo de la fregada. Y salió con Araceli Arámbula, otra chulada en México. ¿Araceli Arámbula? Sí, güey, era su esposa, güey, tiene hijos con él. ¿Y cuántos años tiene Araceli? ¿Como 30? No, está más. 20. No, Araceli Arámbula ya tiene su edad, ¿eh? Ah, sí, 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 mayor y preciosa. Como la veré en mujeres. Ah, que me gustan por lo menos. Bueno, hazte cuenta que, pues sí, güey, ya llegas a, llega a un tal grado de, que no puedes ir a saludar a tus fans, güey. Sí, no, no se puede. O sea, la neta, sí es cierto, los fans tienen mucho peso en el artista de nacerlo, en qué tanto sube, porque si de plano le cae esa, güey, ¿cuánta gente no sigue a Kuno? Y la mayoría que lo sigue, es por morbo y fomentarle a la madre. Sí. O sea, eso es el contraste de lo que es un ser famoso, y ser una celebridad. Claro. O bueno, también por ejemplo, el otro ejemplo de Lady Boo. Ok. Ya ves que de la nada, puna explotó y lo tenían en todos los programas, y que entrevistas y que eso, los pusieron a constituir unos premios, dijo su frase, y ya no tenían nada más que decir. Entonces, una cosa, ah, hubo un comediante, güey, que respeto mucho, güey, de la vieja guardia, güey, Teo González, güey, un saludo. Teo González, un señor, maestro, Teo González, Tao Pai Pai. Ajá, el Tao Pai Pai mexicano. Sí. Digo una frase que a mí me gustó mucho, güey, que es mejor tener prestigio que fama. Sí, cierto, porque lo dijo en el peluche en el estuja, no me acuerdo si fue o en la cotorrisa, colegas, pero sí, o sea, y tiene mucha razón, güey, porque un ejemplo fue como Lady Wu, se hizo muy famoso, pero la neta, la mayoría de gente lo invitaba, güey, para burlarse de ella, de él, perdón. También, es que me crucé con los cables, con la que hablaba con Marcianos, también, muy famosa, pero la mayoría de gente nomás la invitaba, para burlarse de ella, güey, entonces, es muchísimo mejor tener prestigio que fama, güey, y eso es lo que yo quiero conseguir con todo esto, güey. Fama. Fama, güey, a volverme prepotente. Dinero. Mujeres, alcohol, drogas. Mujeres, no quieres hombres, güey. También hay hombres. También enanos. De todo un poco, vamos a ser una pinche capirotada, güey. Sí, güey, lo entiendo perfectamente, y entiendo todo el punto, güey, al que quieres llegar, güey. Y sabes qué otro, güey, y este sí me dolió bastante, güey, Michael Jackson, güey, y con todo lo que sufría acá, de sus enfermedades y problemas personales, güey, estuvo muy cabrón, que de repente se esparció el rumor, que terminó siendo cierto, de que estaba en cierto hotel, hasta arriba, güey, y de repente, toda la pinche calle se llenó, para poder verla así tan siquiera. Sí, güey, o sea, como al papa, no manches. Sí, güey, y pues está muy lamentable eso, y pues, todo eso que dijiste, me recordó una cita, textual, de una historia de Instagram, que publicó un artista, que respondió acerca a lo de Bad Bunny, que todo el mundo dice que, no, que sin los fans, los artistas no viven, no hay artista, y él dijo que, no, pues al revés, si el artista, y en este caso, sin su música, no hay quien la oiga, por lo tanto no hay fans, por lo tanto no hay industria, por lo tanto no hay nada, ¿sabes? Pero mira, no tan así, bueno, yo, mi opinión, no creo que sea tan así, porque si no es ese artista, güey, va a ser otro, güey, la neta sí, porque últimamente, no sé cómo, no sé exactamente porque no estoy dentro de ese mundo, pero, tengo entendido, que ya las productoras son los que creen a los artistas, no el artista busca a la productora, ¿qué productora serían? ¿Cómo llamarías a una productora? Por ejemplo, lo que, de la nada, güey, ya no he oído a Maluma, yo tampoco, o sea, y fue un artista que pegó Machine, pero, también debemos admitirlo, güey, fue uno, fue un artista casi creado, güey, ok, y de la nada Maluma, güey, pegada por todos lados, y Maluma, Maluma esto, güey, con decirte una vez, estaba viendo un video de Triline, no sé si lo ubiques, sí, güey, Carlos García, volvemos después de un pequeño receso, Maluma, que en un video de Triline, decía que, sobre la publicidad, estaba hablando sobre la publicidad, y salía la portada de un, de un disco de Maluma, güey, que salía el Maluma hacia el costado, todo fachero, rodeado de mujeres, y que muchas mujeres se ofendieron, porque, ay, machista, y guachuachuá, pero, güey, en el mercado, hablando, el sexo vende, entonces, que, y dice, saben qué es lo, saben cómo sé que funciona, porque yo ni siquiera sabía quién era Maluma, entonces, él, de hecho, pensó que era una cantante, era una mujer, güey, hasta que, de tanto que, que lo estuvo viendo, que se hizo polémica, esa portada, fue cuando él, supo quién era, entonces, ahorita, lo que andamos diciendo, de los artistas, que ya no pueden salir, y que ahorita, que las productoras, están creando muchos, sí, güey, mucho del talento, güey, no es descubierto, del todo, porque hay, personas que cantan hermoso, en un bar, y no llegan a nada, mientras, tenemos a personas, que realmente, güey, si es sincero, y con el, así, objetivamente, güey, no cantan, pero su, música pega, güey, como la, la que, la que demandaron, la, la Villacat, ajá, una gatita, güey, ese es el punto, güey, estamos, están haciendo música, pegajosa, pero sin sustancia, entonces, no, como tú dices, si es cierto, sin el artista, tal vez no haya, industria, pero ponte a pensar, que la industria, es la que anda creando, los artistas, en parte, sería una balanza, un 50-50, de los casos, y, y si, está muy interesante, más interesante, todavía, que este programa, se está convirtiendo, en un programa de chismes, ya sé, nos estamos volviendo la oreja, así que, este, como que ahí, le paramos tantito, y volvemos a algo, pues, pues más interesante, no, más científico, guay, está muy interesante, toda esta plática, pero es que yo, te tengo que decir esto, está bien botana, aún ha habido, como dos o tres ocasiones, que los temas, que he traído acá, los he sacado de Reels, de, de, de Facebook, no, ah, ok, entonces, me he topado con Reels, de, de repente, preguntas que hacen en Reddit, ah, ya, entonces, está súper genial, entonces descubrí algo, hicieron la pregunta, no, este, qué es un dato perturbador, de acá, pues de lo que sea, en general, y hubo una que se me hizo bien interesante, güey, te voy a mostrar la foto, aquí por favor, la puedes poner, mientras yo la voy a buscar aquí, claro, esto, es una plantita, ¿va? sí, ¿qué parece? o sea, una planta, o sea, sí, pero si la mueves, no la puedo ver, ok, ah, espérate, o sea, es una plantita normal, con una y corriente, sus ojitos, aquí, una foto, bueno, sí, más o menos, pero aquí sí, total, lo voy a aplazar, esa planta, se llama Jimpy, algo así, ¿no? y la conocen popularmente, como la planta del suicidio, güey, lo que pasa, es que estas hojas, tienen unas espinas, que tiene unas toxinas, muy, muy fuertes, güey, le dicen, la planta del suicidio, güey, porque, crece en Australia, no, para variar, todo te mata en Australia, todo, crece en Australia, le dicen así, porque, se han dado casos, de animales, que, tienen contacto, con esa planta, por ejemplo, caballos, que se han tirado a los acantilados, porque no aguantan el dolor, güey, el arco, no les da depresión, no, no, el caballo, se con las pesuñas, voy a Horstman acá, se aventó un baiza de esa planta, pues no, que literal, los animales, si terminan suicidándose, ya saben, tanto al agua, o acantilados, porque no soportan el dolor, de esas madres, güey, que los humanos, las personas, que han tenido contacto, con esa planta, llegan a los hospitales, suplicando, güey, literal, amputación, de las partes, donde tienen contacto, güey, y hay una leyenda urbana, bien cagada, güey, valga la redundancia, porque resulta que un vato, que defecó por ahí, a la mitad del bosque, agarró esas hojas, y se limpió, no aguantó, güey, y se mató, se mató, se disparó, es una leyenda urbana, en la cabeza, mi moca, ay, ay, ya, no, güey, sí, seriedad, no, güey, sí, se quitó la vida, porque no aguantó ese pedo, y hace cuenta que hay varios, ¿qué tanto, y qué tan largo debe ser ese dolor, güey? Ah, dicen que dura días, o hasta meses el dolor, güey, porque se incrusta tan cabrón, güey, hay un video, güey, bueno, varios videos de que, ay, dejándome picar por la hormiga más peligrosa del mundo, hay uno de, de history, ¿no? Algo así, de un vato que, que trae un sombrero como de pescador, acá, y se ha dejado picar por avispas, por hormigas, y toda la onda, pero hay otro, que Simón, eh, tuvo contacto con esa planta, y nomás le hizo así, güey, así, verga, no se le andaba acabando, güey, y probó varios remedios, y se le hinchó, güey, imagínate el vato que se limpió el culo con esa madre, no, ya me imagino si, si, crece aquí en México, es que se parece mucho a una planta que he visto en jardines, pero, me imagino que no es la misma, me imagino que simplemente se parece, porque si no, ya estuviera, no sé, en áreas restringidas, o algo así, pero imagínate que aquí en México, te toques a madre, ¿qué te van a decir? Ponte Vicks, ajá, ponte Vicks, no, ponte mayonesa, o sea, pero imagínate que estar hasta la madre, güey, del dolor, güey, y pedir, o sea, no mames, ya córtenme esto, porque ya no aguanto, llevo días así, bueno, dependiendo con quien te juntes, pero no es tan fácil conseguirlo, sí, claro, pero es que yo solamente me imagino al pobre hombre o mujer, tal vez, que literal, o sea, iba por acá excursionando, cago, agarró esa planta, vámonos, y no aguanto, verga, y se me quitó la vida, ¿te imaginas? ¿Tú qué la ves que más has sentido dolor en tu vida? Cuando me casi pierdo estos dos dedos, ¿qué pasó? Iba en bicicleta, güey, acá, y hace cuenta que, hace cuenta que era un terreno, donde vivíamos antes, y mi tío, este, hizo una cancha de food con cal, ¿verdad? Y yo para no, no despintarlo, no deshacerlo, yo andaba con bicicleta, pero justamente a la orilla, entonces me fui tan a la orilla, que choqué con la casa de un perro, el techo de esa casa era lámina, y me choqué con el puro filo, y estos dos dedos me quedaron colgando, güey, me hicieron una cirugía reconstructiva, y me llevaron a la clínica más cercana, me dieron anestesia, para que dejara de sangrar y toda la onda, pero dijeron que me llevaron al hospital general más cercano, de volada, para una cirugía urgente de reconstructiva, porque si no, yo iba a perder los pinches dedos, güey, y sí, se la rifaron, este, hasta ahorita no he tenido ningún problema, yo no pude, o sea, yo no sabía, yo no tendría estos dos dedos, güey, al chile, pero a todo esto, con respecto a los accidentes, y sobre todo con la planta, imagínate, güey, quiero que hagas memoria, y con esta pregunta que te voy a hacer, tú has estado literal, cerca de la muerte, y tú ni en cuenta, güey, acá, pues mira, hubo una ocasión que suena muy pendeja, y la neta, si hubiera pasado algo, me lo hubiera merecido completamente, güey, hasta cuenta que ya en el Estado de México, yo he trabajado de Antalbañil, pero así, no de casa, sino que, por ejemplo, centros comerciales como Gigate, en ese entonces, o de esos mercados, güey, la mayoría de esos mercados, güey, tienen una cisterna abajo, entonces, nosotros lo que estábamos haciendo, güey, era rezanando la cisterna abajo, y ya te cuenta que ya la estábamos detallando, güey, ya la estábamos acabando, en una de esas, empezaron a llenarla, y no me acuerdo que, creo que uno de los encargados, dijo que se habían, que había olvidado una maleta, con herramienta, pero que estaba colgada, en la escalera, pero del otro lado, o sea, que tenías que cruzar la cisterna, el chiste está, de que yo pendejamente, güey, agarré una extensión, güey, que tenía al final un foco, güey, y me metí, y el agua me llegaba, como por aquí, así, y ahí iba con la lámpara, con el foco, y ya se cuenta, que yo buscándola, y yo, pues acá, entre brincando y nadando, y de la nada, pues esa madre iba prendida, güey, poquito lo hubiera hundido, me hubiera extracutado ahí, entonces ya llegué, la agarré, y todo, hace cuenta que había un camino, eh, la vamos a pagar, o sea, también esperaron un berguero, para pagarla, entonces ya, yo me fui así como pude, acá, y nomás salí, un copo me pegó un sopa, pues estás pendejo, porque hace cuenta, que dijeron, no, pues, alguien sí se iba a meter, pero nadie me preguntó, tú métetelo, y un pedote que se hubiera metido, porque yo era menor, ya, pues hace cuenta, que pues ya, salí, me regañaron, y uh, chichichobusote, me iban a suspender, y yo como que pues, ya viéndolo en perspectiva, que me hubieran suspendido, o sea, que el castigo iba a ser que me suspendieran, no me iba a regresar la vida, no, pues no, güey, y pues siento que eso es lo, de las, es que ha habido varios, güey, ya se ha estado a punto de morirte, güey, es que entregué, güey, y, eh, pero esa es la que más se me viene a la mente ahorita, de que, yo no sabía, en su momento, no sé, inconscientemente, afortunado, bueno, digo, afortunadamente, el cable no estaba pelón de ningún lado, porque el cable sí se sumergió, lo que no se sumergió, Sí, güey, de hecho, me acuerdo, una vez que, yo antes de, cuando estaba en la secundaria, trabajando aquí, yo traje en un carwatch, para pagarme la secundaria, entonces, mi hermano, también trabajaba en ese, ah, saludos, hace cuenta que, varias veces le decía, hay una, pistola de agua, que te ayuda para lavar los chasis, por abajo del carro, ya le habían dicho, que esa madre, daba toques, y el bato no hacía caso, el encargado, y en una de esas dijo, no, pues, yo voy a lavar este, y se puso a lavarlo, y de la nada, empezó a gritar, apáguenlo, apáguenlo, se estaba quedando pegado el bato, güey, con la pinche, máquina, güey, y el carnal fue, le bajó el break, acá, y hasta ese entonces, fue cuando quiso cambiar la pinche máquina, bueno, la cara del cable, no sé, bueno, volvimos de un leve, leve receso, y pues así te digo, o sea, pude, lo que encontraste de no saber, y el que te avisen, y te valga madre, sí, porque, o sea, la máquina esa, era de las grandes, pues, o sea, al vato sí le pudo haber pasado algo, y o sea, electrocutarte, o sea, te puedes dar un paro al corazón, te puede crear quemaduras, o sea, es un rollote, y, yo por ejemplo, en ese entonces, no sabía que estaba en peligro, y a ese güey le avisaron, y le valió mal, y pues, ahí pasó lo que pasó, güey, claro estaba, yo estaba cerca de la muerte, pues, en esta ocasión de los dedos, y cuando yo tenía dos o tres años, pero en esto, por ejemplo, ¿por qué de la muerte? te estabas desagrando, machine, ¿cómo sabe? esa es una, y luego pasó otra, güey, y la palabra clave aquí es paleta, no, a mí me gustan mucho las paletas, no, desde niño, una estuvo bien curada, hace cuenta que, a mí me mamaba saltar en la cama, entonces, yo saltaba de la cama, y pues me regañaban, pero lo seguía haciendo, no, la típica de cualquier niño, tenía como dos o tres años, entonces, a mí me daban paletas de cajeta, pero ¿qué pasa cuando las tienes buen rato, lamiéndolas? se hacen filo, se hacen bien filosas, me caí a la chingada, y me abrí todo el maldito paladar, me andaba dando mi propia sangre, entonces, ya cuando dejé de sangrar, esa cosa se infectó, todo eso, o sea, cuando te salen llagas, pero en todo el pinche paladar, me llevaron a la clínica, y me dijeron, no, pues, no, no se puede, no podemos, ¿no se puede qué? nada, no se puede hacer nada, y entonces, miraron, pero fue más por la infección, sí, pues me dio una infección, pues, pues, ¿cómo lo supieron? porque de todo eso blanco, notaron como unos puntitos, pero o sea, me imagino que dejaron pasar mucho tiempo, para que se te llegara a infectar, esa madre no se cura, luego, luego, no chingues, no, pero, o sea, hay pomadas de yodo, hay remedios, bueno, pues, pues, yo creo que con esto resuelvo tus preguntas, no me acuerdo, tenía tres años, no chingues, no, no, a ver, historias completas, entonces, resulta que, tal parece que me curaron con la típica no bicarbonato de sodio, que ahí me raspaban el maldito palabra, y sí, típica no había oído eso de bicarbonato de sodio, no, de que cuando te sale una afta, te das con el bicarbonato de sodio, pero machín, duele bien culero, pero sí funciona, una señora me dijo que con limón, no, con limón no, wey, y, ay, no voy a decir vieja loca, porque la verdad me caía muy bien esa señora, y pues la, y pues mi mamá hizo eso conmigo, y pues que yo tenía una lloradera, y pues ella también, porque no chingues, no, y, pues si hay historias de que, de así, de lo más idiota, lamentablemente sí sucede, sí, wey, y eso es lo que, el pedo es ese de que, el peligro más grande cuando tienes un niño, es cuando no oye ruido, verga, sí, cierto, sí, o sea, pues, pues, está ahí un desmadre, ya, y, bah, ahí está, pero de la nada, a cabrón, ajá, cuando ya no escuchas nada, es cuando madre vas, y como pedo va sobre el niño, a ver qué pedo, simón, y de la nada ya se cayó, ya está tirado, ajá, o desmariado, o privado, o no sé, me cajan esos niños, wey, los que se privan, o hablando así a la nada, un pinche miedo a la verga, ¿sabes? ¿Nunca tuviste amigos imaginarios? No, no, yo sí, no, pero una vez inventé que tenía uno, pues, nomás para contar que tenía, que una vez tuve un amigo imaginario, o sea, tuviste que imaginar a tu amigo imaginario, o sea, inventarme que tuve un pinche amigo imaginario, cuando ni en pedo, ¿sabes? O sea, no, no considero que existan tal cual los, los amigos imaginarios, no, sí existen, pero están en tu imaginación, pues, me imagino, pero, pues, a lo mejor yo nunca tuve imaginación, al parecer, porque yo, por ejemplo, tuve, pues, no sé si eran amigos imaginarios como tal, pero de niño, de muy niño, sí me acuerdo que, a un peluche que tenía, de hecho, era un peluche como de pingüino, güey, yo le hice toda una historia a ese pingüino, güey, o sea, él era un pingüino tropical, güey, que, que, ¿cómo se llama? Que le gustaba comer maíz, y, oh, no, yo a ese muñeco, güey, le tenía así como que toda una historia de vida, güey, de hecho, ese pingüino viajaba, casi resolvió misterios, sí, pues, es que se le adjudicaste algo físico, estaba niño, antes de que se empiecen a burlar de mí, se le adjudicaste algo físico, pero así de que, niños hablando así solos, pues, nunca estuviste así, pues, mira, no recuerdo la verdad, si pasó, no recuerdo, sí, yo tampoco recuerdo, porque era eso, ese es el punto, a lo mejor siempre se los daba a objetos, pues, reales, por así decirlo, pero les creaba una historia, porque también tuve un muñeco de un Meow, de esos de Pokémon, sí, eh, no tan así como con el pingüino, porque ya está un poquito más grande, pero ese muñeco lo traía por todos lados también, claro, era como el vinci niño de Charlie Brown con su mantita, güey, pero yo tenía un peluche, ¿Charlie Brown? ¿Me refrescas de memoria? Charlie Brown era donde salía el Snoopy, ah, ya, ya, sí, cierto, había un morrío que siempre tenía su mantita, claro, o ese Eddie Eddie, donde el vato tenía su tablón, ajá, ese, ah, creo que, ajá, me parecía más a ese, porque también yo me pelaba de flat up cuando estaba morrido, sí, güey, era el niño con el tablón, güey, pero en vez de tablón, era un peluche, güey, Simón, ah, güey, amo a tablón, era cool, sí, güey, y sus pláticas tan intensas, y así pasa Christopher, este, toda esa, yo creo que acabamos de contar como que una síntesis, o una analogía de, pues, las experiencias de a partir de que, de niño, adolescente, y ya de adulto, desde las salidas, desde no saber que estás en peligro, y pues ahorita, bien, yéndonos más para atrás, casi que nos morimos cuando éramos niños, yo más que nada, como consejo, a los, a los que son papás que ahorita nos ven, dejen explorar a sus hijos, la neta, no hay mejor aprendizaje que la experiencia, y claro que nos vamos a preocupar, güey, tengo un niño de 12 años, güey, que, güey, va a entrar a una edad en la que va a querer salir, que no sé, todavía no, Mr. Tondere, así que ni te emociones, pero, lo voy a tener que dejar, güey, pero, siempre estando ahí, güey, para cuando me necesite, y sí, siempre voy a estar ahí contigo, me vale, aunque no quieras, y sí, Mr. Tondere, sí te voy a seguir pegando unas ganas, me vale, ya expusiste demasiado a Mr. Tondere, ya sé, y pues nada, ya, ya se me acabó la labia, güey, pues mira, este episodio vamos a hacerlo un poco más corto, porque el set sí está medio improvisado, ¿qué traes? Estaba viendo si estaba, no estaba bien, este güey ya está dando con sus pichos amigos imaginarios, pues la neta, muchas gracias por acompañarnos, nos vamos a acompañarnos, pues, se me fue, espérate, ahorita, ahorita lo volvó a hacer, cortas todo desde que nadie está allá, sí, y pues vamos a empezar a hacer este episodio un poco más corto, porque, ay, se me trabé, güey, si quieres yo lo hago yo, no, espérate, es que me trabaste, güey, ah, sorry, no te preocupes, ya, ya, venga, que este episodio vamos a hacer más corto, ok, el set está improvisado, pues ya, ya que eso nos acabamos, tema de la neta, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo, y pues, muchísimas gracias por lo del, en vivo de la vez pasada, y espero más en vivos, nuevos videos, nuevas cosas, porque queremos innovar en el canal, y pues sin antes decirles que, pues si pueden, la neta, suscribirse, darle like, compartirlo, nos ayudan muchísimo, y pues nos vemos para la próxima, bye. y y y y y